El sábado 2 de julio a las 10 de la mañana se va a presentar el licenciado Carbonio. Ricardo Carbonio es miembro del equipo de la Dirección de Salud Mental. Fue asesor para la Ley de Salud Mental y en estos momentos está a cargo del Plan de Salud Mental. Él va a venir a comentarnos un poco de qué se trata justamente, cuáles son las modificaciones que esta ley trae a nuestra práctica, a las instituciones y a la comunidad en general, por lo cual la invitación es abierta a la sociedad en general y en particular a todos aquellos que tengan por su trabajo algún interés en relación a la salud mental. Es decir, abogados, asesor letrado, jueces, policías, educadores y, bueno, por supuesto, los trabajadores de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, estudiantes. Y me corté. Bien, le pregunto, esto va a ser a partir de las 9 horas en los consultorios externos del hospital. En los consultorios externos del hospital, sí. A partir de las 9 horas se va a hacer la inscripción. Esto no tiene costo y tiene certificación, Porque nuestro interés es que la gente venga, que se abra el diálogo sobre la problemática en salud mental, que no es una problemática ajena a la comunidad y que la tendencia que hay hoy en día es a poder integrar a aquellos que padecen algún problema de salud mental. Gracias. Gracias. Gracias.